Hola y bienvenido. Esto es Vox Misterio. Y el día de hoy te traigo este simple pero poderoso ritual para atraer el amor. El ritual del espejo. Este ritual es muy sencillo pero efectivo y solo necesitas dos cosas, un espejo y una vela roja. Si estás buscando el amor, este ritual es para ti. Primero enciende la vela roja y coloca el espejo frente a ti. A continuación, imagina que tu pareja ideal está de pie detrás de ti. Repite las siguientes palabras mientras te miras al espejo y visualizas a esa persona. Yo te amo y tú me amas. Somos uno. La conexión entre nosotros es fuerte y profunda. Compartimos una vida llena de amor, alegría y felicidad. Este ritual es ideal para hacerlo por la mañana, después de despertarte o por la noche, antes de acostarte. Para aumentar la efectividad del ritual, ten una actitud positiva y abierta al amor. Confía en el proceso y sé paciente. Sigue practicando el ritual de forma regular. Las personas que lo han realizado han obtenido buenos resultados. El ritual del espejo es una forma poderosa de atraer el amor a tu vida. Si estás buscando el amor, te recomiendo que pruebes este ritual. ¡Mucha suerte! Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete a mi canal. ¿Conoces otros rituales efectivos para atraer el amor? Házmelo saber en la caja de comentarios y cuéntame tu experiencia con el ritual del espejo. Comparte este video con tus amigos y familiares que también estén buscando el amor. Esto es Vox Misterio y hasta el próximo video.